¡Qué guapa mujer! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Aquí todas las lagañas del ojo! ¡Marjorie de Sousa! ¡Gracias! ¡Desayunando aquí en hoy! Bueno, Marjorie de Sousa y una vez aquí... Antes que nada, bienvenida. Muchas gracias, gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy, muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y platicando un poco del tema, porque tu apellido es portugués. Sí, mi papá es portugués. Ah, y falas portugués. Yo falo poquillo. Yo nací en Venezuela. Ah, naciste en Venezuela. Sí, después ya nos mandaron unos twitters diciendo que eres venezolana. Ya vi, ya vi. Pero bueno, perdón, la cosa es que por el apellido nos confundimos. No importa, no importa. Me estoy poniendo nervioso, ¿va? Bueno, comencemos con lo bueno. Venezuela. Naciste en Venezuela y desde pequeña, ¿te gustó esto de la televisión? Sí, comencé a los 12 años haciendo comerciales de televisión y todo eso. Y a los 18 años entré en el Miss Venezuela, participé en el Miss Venezuela. Y, ¡ay, mira, no había visto eso! Ah, y luego ya comencé a hacer telenovelas y le agarré el gusto y ahora sí que me quedé en esto y me encanta. Allí en Venezuela. Comencé en Venezuela y mi tercera novela fue Gata Salvaje, que la transmitieron aquí en México también y nos fue muy bien. Y después ya emigraste a los Estados Unidos. Ya fui a Estados Unidos, me fui a Colombia, me fui a Venezuela, vine a México, hice Mariana de la Noche aquí en México. Sí, que le hiciste de mala, muy mala. Sí, ¿por qué? ¿Tengo cara de mala? Pues no tienes cara de mala, pero está bonito que una chica tan guapa la haga de mala, ¿no? Como doble encanto, ¿no? No, y este personaje les va a gustar muchísimo. Kendra es tremenda, tremenda, tremenda. ¿Te gusta? ¿Cuántos años después? ¿Son cinco o seis años después? ¿Vienes otra vez? Siete años después. Siete años. Y también. Me encanta reencontrarme con compañeros con los que trabajé, de verdad es muy bonito y recibir otra vez ese apapacho, gracias, gracias México, porque me encanta muchísimo tu país. Gracias. Y la verdad la paso muy rico aquí. No, pues nos encanta que estés aquí también, por supuesto. ¿Qué hiciste durante ese lapso entre Mariana de la Noche y ahora esta invitación que te hace? Hice varias novelas en Miami y estuve protagonizando Sacrificio de Mujer, que creo que la transmitieron aquí en México también, hice Corazón Apasionado. Hice muchas novelas. Hice un montón de novelas. ¿Quién te viene de mí? ¿Por qué te viene de mí? ¡Pobrecito! Un poco de ojo, no está mal de vez en cuando. Oye, y bueno, prácticamente Kendra, ¿también eres mala y eres antagónica en esto? Kendra Ferretti, una mujer un poco ambiciosa, yo realmente creo que Kendra no es mala, mala, sino simplemente que es un poco avariciosa, ¿no? Entonces ella va a tratar de lograr sus metas y sus metas son bastante grandes, ¿no? Tiene un reto personal muy importante, vamos a ver si lo cumple. Pero es un personaje hermosísimo, además estoy súper cuidada por mi productor Nicandro Díaz, muchísimas gracias por todo el equipo, de verdad estoy muy feliz porque se trabaja en armonía y eso es súper importante. Ya están empezando las grabaciones. Ya comenzamos las grabaciones, fuimos a Colima a grabar, llegamos, mira, estoy toda picoteada de los mosquitos. ¿Conocías Colima? No, no conocía Colima, me encantó. Hay mosquitos estos. Hay mosquitos. ¿Quién quisiera ser mosquitos? Las locaciones están espectaculares, entonces yo sé que es una novela que se van a divertir mucho, además es un reto bien importante porque es el regreso y espero que les guste, con todo el amor del mundo se está trabajando, tengo unos compañeros que admiro muchísimo. Oye, ya habías trabajado con Eduardo, ya años, Erika, me decías que... No había trabajado con ninguno de ellos y es de verdad para mí muy importante porque además los admiro y entonces es bien sabroso, como decimos en mi país. Como debe de ser. Sí. ¿Cómo llegó la invitación de Nicandro? ¿Te habló, te vio, ya te conocía y vámonos? Fue muy chistoso porque un día llegué a saludarlo, siempre he querido trabajar con él, la verdad, lo reconozco y los saludo, Nicandro, mucho gusto, bueno, hablamos un ratito y ya me voy y al rato nos llamaron y me dice, quiero que estés en mi novela y fui así que me quedé como, no, sí, quiero que te vengas ya en dos semanas, por favor, quiero verte y qué gusto, gracias. No todo es Miami. No, ahora vengo a comer muchos tacos. Y entonces ya vas a vivir aquí pues lo que dure la novela. Sí, lo que dure y espero quedarme un rato más. No, pues habrá que... Me adoptan, por favor, adóptenme. Negrito, que sí lo adoptamos. Y lo que pasa es que no te puede hacer la entrevista bien porque está muy nervioso. Pero si ustedes están atrás haciéndole señas. ¿Cómo uno se puede concentrar? Están y que estamos dando valor. Estamos dando valor. La estoy viendo a ella, la estoy viendo a ustedes. Ajá. No, un placer, Marjorie. No, claro que es un placer. Es mi vida, es mi mamá. Oye, corazón, ¿ya tendremos amores verdaderos? Sí, no se la pueden perder. Estrenamos el 3 de septiembre por acá, por el canal de las estrellas, no vi cuarto de la noche. Vamos a cruzar los dedos ¿Qué piensan? ¿La adoptamos o no la adoptamos? Por favor, adóptenme Te adoptamos, ¿no? Suéltale la mano Yo quiero bailar contigo otra vez Ya me la bajó Pero nos vemos bien ¿No? A ver, a ver ¿Vas a bailar? ¿Qué es eso? Pero no, no, no Ponme una romántica Una de cachete De bailar de cachete ¿Pero qué canción? Gracias, me encanta Gracias ¿Cuándo habías bailado con ella? Muchas veces, ¿verdad? Ni se acuerda No se acuerda, que es lo peor Pero en este momento Sí será inolvidable Y ahora Sí, quieren bailar contigo Pero nada más Gracias Gracias Muchas gracias Mucha suerte Muchísimas gracias Gracias México Gracias Televisa Gali Estoy nervioso Qué bárbaros Oiga, vamos a ver Lo que pasó ayer En Cachito de Cielo Gracias 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 Gracias.